Gracias familia, buenas tardes, ¿cómo andan? Nosotros aquí, pues ya, nosotros andamos bien, gracias a Dios, en lo que cabe. Este, pues nada, ya vamos listos para ir a la chamba. Ya andamos, ya andamos pilas ya. Ya andamos al 100. Un poquito de veladones, pero andamos al 100. Este, hoy nos toca chambear en Colto, gracias a Dios, el sábado. Mañana tocamos en Anaheim, me parece. Santana, ¿no? Mañana nos toca una quinceañera, me parece, que me dijo el señor. Así que, pues nada, familia, ahorita vamos a Colto. Y pues ya saben, viene el equipo. Hoy estrenamos, familia, hoy estrenamos, hijo de su puta madre. Nos toca quemar las palomas, ¿ves? Así que, pues ya andamos con, ¿está contento, chaval? Sí, pues, sí, a ver. Nada, como jalan las, jalan bien, pero ya pintas otro pedo, pues, ¿qué piensas? Sí, sí. No sé, 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 no sé. La neta, nunca hemos jalado una guitarra personalizada, pintada, como usted le quiera llamar. Dice que lo eléctrico es el mismo sonido, este, acústico, ¿cómo lo sentiste tú, güey? Sí, un poquito de cambio. ¿Mejor o como que sentiste que el sonido se hizo más agudo o se hizo más, este, de a...? Sí, sí, se hizo un poquito más agudo. ¿Se hizo más agudo? Ah, ok, se hizo más grueso, ¿cuál, no? Sí, porque la P, ¿qué es? ¿La P3? La P3 se llama bien clarito. Sí, 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 pierde un poquito de sonido, pero nada que digas tú que no te vaya a gustar, ¿me entiendes? O sea, al menos como una legacy. Ah, exactamente, no lo puedes decir más, más, más malo eso. Así que así, así suena, pues, y la neta está chida, las guitarras, quedaron bien, gracias a Dios. Nos gustó el trabajo, por ahí le recomendamos a la plebada que, este, si quieren hacer su guitarra, pues ahí está el viejón. A ver si por acá abajo le vamos a dejar sus redes. Pero, guache, nos hizo una cosa, nosotros se la vamos a recomendar, pero es bajo responsabilidad de cada quien, ¿sale? O sea, si ustedes, si ustedes deciden y el trabajo que nosotros nos hizo, nos gustó, excelente, chingón. Nos recomendamos, pero recuerden que, este, ¿qué pasó con lo del señor Soto la otra vez? Entonces no quiero que pase lo mismo. Ustedes, si van con el muchacho y les dan una guitarra, pues va bajo responsabilidad de ustedes. Les digo, a nosotros nos quedó el trabajo chingón, ¿sí o no, güey? A nosotros, ¿verdad? Si hablamos por nosotros. Así que, por nada, familia, estamos contentos, ayer fue el cumpleaños de la chavalona. Ayer 20 de agosto, cumplió 50. No es cierto, güey, nada, estamos allá. No es cierto, güey. No es cierto, güey, ayer fue el cumpleaños de Addy, así que vayan a seguirla, su Instagram, vayan y salúdenla. No hay pedo, aunque ya sea tarde. No sean huevones, vayan y síganla, también a su Instagram, el chaval, aquí abajito. Así que, pues nada, familia, pues ahí mi compa chaval, no sé qué metas trae, güey. ¿Qué sueños trae aquí, chaval? Cuenta, güey, descuérdate. Pues su sueño ya se me quitó hace rato. Y comentas un chingo que ahí van, ahí van poco a poco, así que... Vamos a cumplir, güey. Así que al tiro, ten pendientes. Y vamos para adelante. Salud, salud, vamos. ¿Qué te pasó? Estamos llegando. ¿Por qué se ha editado, güey? Es el 2022, por ahí. ¿Cuál 22? Si ya es el 21, ya está ahí. Sí, pues. Ok, por favor, gracias. Al compa Ricky plebado, güey. Las pelotas de Spiderman. ¿Ya? Ok, 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 bueno. Pero yo voy a darle otra rápidamente. ¡Más abusado, eh! Más abusado. El primer niño que me diga... ¡Ey! A ver, el primer niño que se siente... El que se siente, rápido, el que se siente... A tu written, ok. El primer niño que traiga... A ver... Un... A ver, rápidamente. A ver, rápidamente. Pero hay un globo para ellos. Tú, sin dar un globo, no más uno. Pero deja... ¡Esta, hombre, mira! ¡Esta, mamá! ¡Vamos! 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 En el día en que tú naciste nacieron todas las flores ¡Vamos! ¡Vamos! Y en la vida del monismo cantaron con ruizos Ya viene amaneciendo y a la luz de ti a los días levantándome mañana y en aquel amaneció ¡Vamos! ¡Vamos! Y de mí me feliz en el mundo sin final y perdurme tu mente que con el mazo la veré en la frente con las pernas y cortas por el mar Solo de tu recuerdo ha quedado y el riqueza que aquí ya pasó ¡Voy ser, día de tus alas no seré hermosa mi emoción! Sabiendo que ayer cayó, bendito te enamoraste No puedo perdir en el oro, tú sola te equivocaste Soliculante, aceptaste ser mi amante Y si os tengo en la vida, no sólo un dinero difamar Dos cosas que hay en el mundo, que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo, y las santas de una lama Al ojo de un buen caballo, bajo averra Aunque me cierta aguenta yo, me pierdo en unas caderas A un cuerpo nunca le falló, porque a una dama, lo que quiera Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito Un rinconcito en el cielo, para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche, te daré mi amor Tome una gran depresión Por eso estaba muy triste, me había una desilusión Me encontré una mujer bella que llegó a revivir Y una nueva ilusión Ella es tan bella, tan bella, que cuando a ti se va a hacer Me quita mi corazón Te quiero y llamo preciosa, por eso me va a decir que alguien me humilde de canción Aquí seguimos, te vamos, no podemos, no paramos Porque luego te disfruto, no se vive en todos lados Para qué sufrir al irme, mejor voy a divertirme Porque cuando nos te digo, por eso solo de irme de los hijos Soy el chico, no por eso traigo brindos Pero sí también la cora, allá lo ando hay varios equipos Pero eso no es lo mío, para brotas que me fijo Prefiero la cinturita que me llene de besitos ¡Bla, bla, 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 bla Que no puedo arreglar, es muy peligroso y si no me cuido En una de esas me la puede cortar, la tengo chueca La tengo rara, la tengo chueca, pero trabaja bien La tengo chueca, la tengo rara, la tengo chueca, pero respiro bien La tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca Somos los que palan el cerdo, de tanta guerra por alto a las calles Y cuando parecen un guerrero, soy del trabajo y no depredito Pero si buscaba el infierno, vendiéndole jala a los gringos Y a todos los clientes, los tengo contentos Y para presentarme, tengo que contar, descanso mucho tiempo, también sufrí hambre Preferí las calles y pese estudiar, y menos el recuerdo que puede contar Y todo lo he vivido, con ese borrillo, pero me incumplido, tu mismo tío La necesidad fue más grande que el miedo, nunca me ha importado mantenerme enredos Por un claveño su llamo del Tijuana pendiente de mis terrenos Y vete, porque causas mi naquina Creo que en realidad tienes problemas Cuando quieras que te paguen, solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Se la saben, cántenla con ustedes, compadre sube Y dime Que perrón canta con dones Y vete, porque causas mi naquina Onde vayas a ver Que ya no me querías Tú me vayas a ver E así te sigo hablando Igual que el primer día Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era de Emilio Guerra, el prometido de Estela Y el otro de Laura García La maestra de la escuela La antigua vez que lo vieron, ella lo mandó a llamar Marilito de la albanea, tú no me puedes dejar No decías que no te amaba Como antes si me querías Ay mamá por Dios ¡Sopateles! 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 muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me contenga, pero sigo siendo el rey. El mundo da muchas vueltas, un día mes me lo dijeron, un tiempo pase de perro, como sufría por dinero, el que persevera alcanza. Y hoy tengo lo que yo quiero. Fui chico en trenes de jale, porque iré a superarme, no me gustó la pobreza, a nadie debe gustarle, a gallas tengo de sobra. Y no tengo que preocuparme. Música Estrellando los limones de un puerto antiguo la calle Unos adrenan el soledre y curlando su amistad Leció en una tierra de hongo de su rancho Lleva la nombre de ese ancho a pobar real Con una mirada individua cualquiera En pocas palabras arregla problema Me llamo Ismael y no soy el padrino El padrino es mi padre y yo soy suito Me dice Payito, me dice el gordo Payito Zampala, gerente del negocio Cuando conquistado yo la garganta Los antros me sobran para las piscas Muy agradecido estoy por los antras Por ser el equipo que cuida mi espalda El cuatro es tremendo El dos muy violento El cinco a los vivos El Señor nos convierte en muertos Cuando se recebajó El Señor de la milicia Iba a ver a otro Señor Y la milicia fue a llamar Y esto fue lo que pasó Y llegó Ismael Y detrás se va a llamar Y detrás se va a llamar Con todo el macho preto Y de un voludo grande y negro Atrás y alto el terreno Y la junta comenzó Yo conozco una negra Que las afloja Que las afloja Buenando que las afloja Gozando Que las afloja Bailando Yo conozco a Ricky Que las afloja Que las afloja Vaquera Tómelas afloja Toca Tómelas afloja Romentón Yo conozco a Chava Que las afloja Que las afloja Bailando Tómelas afloja Gozando Tómelas afloja Rúndelos Pero mira Esa negra Si lo mueve Se le toca Al moverle Se le toca Y no para Y no para De bailar Pero mira Esa negra Si lo mueve Se le toca Al moverle Se le toca Y no para Y no para De bailar Pámelas afloja 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 Si nosotros nos hubiéramos casado, hace tiempo cuando yo te lo propuse, no daría soy sujeto llorando, pero en el domingo ahora que yo te tuve, ahora y cuando te tuve, ahora y cuando te tuve. Pero tú te enamoras de mi cuerpo, y un momento es muy guapo y que es muy rico, y ahora y noche tras noche, ahora y noche tras noche, ahora y noche tras noche. En el mar yo la vi, yo la vi, yo la vi que parecía caracol, caracol, caracol y de pronto la cogí. La cogí, la cogí, la cogí en el mar y una col, una col, una colina tanto... Yo la vi, yo la vi que parecía caracol, caracol, caracol y de pronto la cogí. Se va con tu veracara, caracara, caracol Pareja, que sube, como baila el chaval que no hay mareja Pareja, que sube, como baila el chaval que no hay mareja Bríndale pa' allá, bríndale pa' acá, dame la vuelta y vuelve a brindar Bríndale pa' acá, bríndale pa' allá, dame la vuelta y vuelve a brindar Pareja, que sube, como baila el chaval que no hay mareja Pareja, que sube, como baila el chaval que no hay mareja Bríndale pa' allá, bríndale pa' acá, dame la vuelta y vuelve a brindar Bríndale pa' acá, bríndale pa' allá, dame la vuelta y vuelve a brindar Me gusta en mí, con unos y con otros, sin pasar de mí Y te olvidas de mí, que alarmas, ven, por todos menos conmigo ¡Rico! ¡Y sabor! Tus ojos son, nos perdemos cantar, así los miro yo Merita que no, que andas por ahí, por todos menos conmigo Me gusta salir delante de mí, si es tu papel de sirena feliz Y pierdes el control, con unos menos conmigo Me gusta salir delante de mí, si es tu papel de sirena feliz Y pierdes el control, con unos menos conmigo Debo estar con unos y con otros, sin pasar de mí Y te arreglas de mí, que alarmas, ven, por todos menos conmigo Tus ojos son, nos perdemos cantar, así los miro yo Y te gritan que no, que alarmas, ven, por todos menos conmigo Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Gritan con los vaqueros y chingues y corobacho Gritan con los vaqueros y chingues y corobacho Y pa' todo ya pasa, lo que lo hace, lo que lo ocupa Llamá a los hombres y a los barres ¡Vota a los hombres y a los barres! ¡Vota a los hombres y a los barres! ¡Vota a los hombres y a los barres! Por ahí cayéndose de borracho Gritándole a los vaqueros Echeme ese toro gacho Gritándole a los vaqueros Echeme ese toro gacho Y pa' toro callaba La sala lo que lo hace Tu palo ya lo tuve Mucha nombre está Que se lo eche Amarra al hombre ya lo amarre Móntalo hombre ya lo monte Capote al hombre no capote Y si me quiera te olvidaré Ea, 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 ea ¡Girando, irando! Que así fuera bueno pa' trabajar Y que ahora no parece un copa Los chavos de Venezuela Conchachos ahí viene el toro No se lo deje llevar Conchachos ahí viene el toro No se lo deje llevar Porque ese toro y tu bravo No los vaya a revolcar Porque ese toro y tu bravo No los vaya a revolcar Y pa' toro ya pa' La sala lo que lo hace Tu palo que lo tuve Móntalo ya lo monte Amarra al hombre ya lo monte Capote al hombre lo capote Hacerlo al hombre ya lo acerré Y si me quiera te olvidaré Ea, 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 ea Por ahí viene el toro al Cañéndose de borracho Por ahí viene el toro al Cañéndose de borracho Gritándole a los vaqueros Écheme ese toro gach Gritándole a los vaqueros Écheme ese toro gach Hay pa' toro y tu bravo ya va La sala lo que lo gase Móntalo que lo bote Móntalo que lo junte El toro al hombre lo capote Amarra al hombre ya lo amarre Tumba al hombre ya lo tumbe Y si me quiera te olvidaré Ea, 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 ea Muchachos ahí viene el toro No se lo deje llevar Muchachos ahí viene el toro No se lo deje llevar Porque ese toro es muy bravo No lo vaya a revolcar Por ese toro es muy bravo No lo vaya a revolcar No se lo deje llevar La sala lo que lo hace Tumba al hombre ya lo tumbe Amarra al hombre ya lo amarre Caputa al hombre lo capote ¡Ya se cansaron! Zapatones, zapatones ¡No se saca de ese zapato! Que al cabo la penis Está abierta a los siete días ¡Ajá, ea, 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 ea! ¡Ajá, ea, 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 ea! ¡Ajá, ea, 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 ea! Y si me quieres te olvidaré ¡Ajá, ea, 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 ea! ¡Ajá, ea, 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 ea! De tierras horitas vengo Aquí le traigo mi canto A los musulines Pide la vida que entierta Un caminante en la sierra Me enseña a los arbolando Lo mismo con las alturas Que bajo suelo rozando Soy como quiero ser Ser amigo de todos Y ranchero hasta las gachas Sin sero amado poder Soy como quiero ser Soy como quiero ser ¡Ajá, ea, 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 ea! De tierras horitas vengo Aquí le traigo mi canto A los musulines Pide la vida que enseña Tanto un caminante en la sierra Me enseña a los arbolando Lo mismo con las alturas Que solo bajo volando Soy como quiero ser Y ser amigo de todos Y ranchero hasta las gachas Sin sero amado poder Soy como quiero ser ¡Oh! Un gallo pidió permiso Le pisaron la pollita Cuando se lo concedieron Hasta ponía la maldita Un perigo que era mudo Consello con su silencio Nunca echaré la nulga, nunca pa' que te hablará, no me soy, soy como quiero ser Y ser amigo de todos, amigo hasta las ganchas, sincero más no poder, soy como quiero ser Ah, como ando trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo, de enemigos y el gobierno Con los poquitos de vento, yo nunca lo presumiendo No aguanto con gente armada, será porque nada debo, así es que yo nada tengo, con mujeres me entretengo Es muy buena gente, respeto a mi alma, yo que tengo gordo, sabemos chapear Me dicen el rubio, estoy con mi carnal, y la admiración es para mi ampar Hoy se fue docente, pero a esperanza hay, todos sus negocios para que la te va Porque entiendo todo lo demás, cualquier cosa más fría puedo comprobar Pero como saben de cosa así es, hay que echarle ganas, tocar a Ciderio Esa gracia que dejó este rey, un sopito no sintonado de Ismael En el rancho, el tajoncito, terminaron doce vidas Y a Javier Torres, señores, le amargaron esa día Le pegaron donde duele, dejando la cruel herida Javier Torres, señores, le amargaron esa día Javier Torres, señores, han herido, le anda hierviendo la sangre Y dicen que esos asesinos, jamás podrán perdonarles Porque los del cajoncito, le traen recuerdos muy grandes Si me tenían programado, ya nos veremos después Y a Ceresmo, don Jorchinón, a Ravana le ha repito Cuando dijeron los guachos, si se hicieron más chiquitos Con las armas en la mano, los que eran los que salían A encontrarse con la troca, y a los que en ella venían Los que venían en la troca, eran gente de García Había cerveza y perico, también chivo tan temado A las tres de la mañana, las armas siguen sonando Se celebró el año nuevo, en un rancho de Dorado Lo primero que miré, nomás al cruzar la puerta Un hermoso par de piernas, cubierta con medias negras Desde un barco de la barra, lanzaba miradas tiernas Propendiendo con sus ojos, noche de pasión eterna Era una mujer extraña, y le veía cara a su ropa Le acerqué y le dije, hola, puede invitarme a una copa Ella dijo al cantinero, un champaña por su favor Y yo le dije, llame un tequila, pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras de su bien, me acuerdo yo Cuando le dije, bailamos, dijo, claro, ¿por qué no?